¿Qué es la Ciudad de la Ciudad de México? El plantel nos recibió bien y eso es algo bueno, algo positivo Nos vamos acostumbrando, como te dije, a la ciudad, es una ciudad chica, como se llama, tranquila Nos pide que nosotros seamos, atrás seamos seguros, que como se llama, que juguemos simple Y nada, tenemos un grupo bueno, hay grandes jugadores y creo que vamos a hacer la sorpresa a la segunda división Y bueno, cuando llegamos allá nos dijo que ya nos conocía un poco, que sabía de nosotros y quería contar con nosotros Y aquí nos preguntaron si queríamos ir y no dudamos en ir porque nos iba a nosotros Y es lindo representar, o sea, salir de San Luis y la pista de préstamo a una buena institución que está en una serie profesional Me va a servir a mí, tanto para mi futuro, para agarrar otro ritmo, otro roce Y creo que para llegar con otro tipo de mentalidad también acá a San Luis de Quillota No, la gente apoya harto lo que es el tema del fútbol, van harto al estadio Y se ve la gente que tiene garra, es motivadora y te recibe súper bien con los brazos súper abiertos, nada que decir Igual cuesta, cuesta en realidad, pero hay que hacerlo porque uno se quiere previar en esto, entonces era necesario Sí, quiero volver después y tratar de triunfar, hacerlo mejor allá y tratar de llegar acá a demostrar que puedo jugar en primera